Al menos ocho funcionarios municipales han sido sancionados y separados del cargo temporalmente por faltas administrativas, en lo que va de la administración local. Dos de los suspendidos corresponden a la oficialía mayor y seis son elementos de seguridad pública, así lo dio a conocer la síndica procuradora de Tecate, Maite Méndez Vélez, quien dijo los señalamientos son la omisión de funciones en el cargo y por abuso de autoridad. Las sanciones administrativas y suspensiones que hemos tenido han sido prácticamente dos al día de hoy. En ese sentido es el oficial mayor, el jefe de recursos humanos por faltas graves. Estas investigaciones se encuentran dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Por otro lado, tenemos la suspensión de seis policías, que fueron estas suspensiones como a principios del año. Indicó que actualmente están revisando el actuar de los funcionarios municipales que intervinieron en el caso del cierre de la empresa Temarri, con el objetivo de asegurar que hayan actuado con apego a derecho. En ese sentido, diversos empleados municipales han sido requeridos para entrevista, entre ellos la directora de Administración Urbana Alicia Ravello. Un oficio haciéndole un citatorio para una entrevista a la funcionaria en mención, pero no ha sido sancionada, es una carpeta de investigación, era un citatorio para una entrevista, de hecho es un citatorio para una entrevista, que posiblemente de ahí se desprenda algo, pero todavía algo claro no hay. Es un citatorio nada más para una entrevista lo que hay. Méndez Vélez informó además que cuentan con una lista emitida por la Auditoría Superior del Estado, en la que se solicita se resuelvan diversas controversias de administraciones pasadas como la encabezada por Zulema Adams. Sin embargo, puntualizó que con las modificaciones que se hicieron a la ley, todas las sindicaturas únicamente pueden sancionar las faltas no graves, o bien interponer sanciones administrativas. Te puedo informar que nos llegó por parte de la Auditoría Superior un listado de las faltas no graves, que son desde alcaldes hasta otros funcionarios de sus administraciones, pero como bien te digo, son faltas no graves. Nosotros tenemos ahora con el cambio, con la nueva ley, nada más llevamos las faltas que no son graves. No es porque Maite o la síndico no quiera investigar, es porque no me compete, la ley no me lo permite. Maite Méndez reiteró su compromiso para brindarle transparencia a la ciudadanía, asegurando que el trabajo de la sindicatura es ayudar a que esta administración camine por el marco legal. Esta administración, dijo, será diferente a las pasadas, y para ello se debe garantizar el correcto uso del recurso público. Nosotros como sindicatura es parte de nuestro trabajo. Yo he sido una persona muy dura en cuestiones de corrupción, en cuestiones de estar aclarando en qué se gasta cada centavo. Claro, tampoco me voy a ensañar con los funcionarios, pero esta administración que encabeza nuestro presidente Darío Benítez, sí va a ser diferente en el sentido de que nosotros vamos a prevenir que no pase lo mismo que pasó en administraciones pasadas. Mi trabajo es para ayudarle, no para perjudicarlo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.